Hoy os traemos un vídeo de estiramientos de 4 minutos. Es un vídeo muy corto que podéis utilizar de pre-entreno o de post-entreno. Empezamos con un estiramiento de cuádriceps. Espalda derecha, hombros relajados, nos agarramos el pie y comenzamos. Cambiamos de pierna. Ahora pasamos a hacer un estiramiento de hombros. Primero con el brazo derecho y después con el izquierdo. Hombros relajados, el brazo estirado, cambiamos de lado. Cada persona debería realizar los ejercicios en base a su nivel sin lastimarse. Debemos notar el trabajo, pero no hacernos daño. Pasamos ahora a un entrenamiento de tríceps. Agarramos el codo y estiramos. Cambiamos de brazo, brazo por detrás de la cabeza, nos agarramos el codo y estiramos. Hacemos ahora un estiramiento lateral. Debemos notar el trabajo en este lado. Cada uno baja, lo que pueda, notando el trabajo de ese lado del cuerpo. Cambiamos de lado. Notamos el estiramiento. Ahora vamos a realizar un estiramiento pectoral. Agarramos los puños por detrás de la espalda, estiramos los brazos y estiramos el pecho. Hombros relajados. Vamos ahora a un estiramiento de los gemelos. Una pierna debe estar estirada. Podemos tocarnos el pie si llegamos o apoyarnos en nuestro muslo. Contamos el estiramiento. Cambiamos de pierna. Lo mismo. Esto ha sido todo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!